Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, encontraste el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como los de los suizos, yo publico videos sobre criptomonedas. Suscríbete al canal, activa la campana y dame un like, de una vez un like. Si me quieres apoyar para llevar mi mensaje a más y más y más personas, mi mensaje de este maravilloso mundo de criptomonedas, entonces comparte este video con amigos, en grupos, en redes sociales. Con eso tú me apoyas a mí y obviamente ayudas a la gente de entender lo que está pasando en este momento. No te voy a quitar más tiempo, nada más aquí abajo encuentras tú enlaces de mi canal en Telegram, de mi canal en Discord, es totalmente gratis, recibes mucha, mucha, mucha información. Puedes hacer preguntas, puedes interactuar con otras personas, tenemos traders profesionales, tenemos administradores que te pueden ayudar y hay canales donde solamente escribo yo. Si tú dices no, no quiero interactuar con otras personas, también lo puedes hacer. Ayer solamente están en el canal donde yo escribo. Vamos a entrar hoy Bitcoin. Bitcoin ayer en mí en vivo. Yo pensé que vamos a llegar al máximo, un nuevo máximo histórico. Yo apostaba y aposté, de hecho, bastante. Si tú estuviste en el live ayer, ya te diste cuenta que tuve una posición que estaba ya con 15 mil dólares en ganancias y por fin, pues me sacó con el stop loss, con, bueno, dos mil dólares de ganancias. También es dinero, ¿no? Pero pues cuando puedes tener 15, esperas 20, pero luego terminas con dos. No es muy bonito, pero bueno, eso es trading. Mientras no pierdes, todo está bien. Ahora, Bitcoin está más o menos ahorita al mismo precio como ayer, antes de la subida. Un aumento de 0.49%. Pero, ojo, ojo, la dominancia. La dominancia está por encima del 62%. Hoy voy a hacer un en vivo. En este en vivo voy a entrar más en este análisis, en los charts y demás. Por lo pronto, Ethereum. Ethereum con una ligera, ligera, ligera bajada, pero pues es casi nada. Polkadot en rojo, ADA en rojo, XRP en rojo, Binance Coin en rojo, NEM, muy, muy rojo. AVAX rojo, AVE rojo, LINK rojo, Maker rojo, Leo, Compound. Estamos viendo que está todo, todo consolidando. Sí, ayer fue un día bastante interesante. Mucha gente han tenido ganancias y han tomado las ganancias, como yo, por ejemplo. Pocas ganancias, pero sí las he tomado. Y estás viendo que también es una muestra que la gente está sacando ese dinero de los altcoins y están metiendo un Bitcoin. Por eso el Bitcoin con una dominancia mucho más grande. ¿Qué estoy viendo ahorita aquí de Bitcoin? Si tú has visto ayer mi video, tú sabes que yo estoy mirando actualmente aquí un chart que he preparado. El internet está un poco despacio aquí. Básicamente estamos repitiendo lo mismo como hemos hecho ya en la última vez. Hemos llegado a un nuevo máximo histórico. Fumos rechazados. Bueno, no rechazados. Simplemente llegamos a un máximo histórico. Bajamos. Encontramos soporte. Tratamos de seguir subiendo, pero no alcanzamos el máximo histórico anterior. Consolidamos. Salimos. Pensábamos, vamos para la luna, pero no. Un rechazo. Entonces formamos una línea de resistencia de soporte. Y por fin tuvimos un breakout aquí. Una subida brusca, brusca, brusca. No se ve grande, pero sí era grande. Aquí, para ser exactos, era de 21%. Hoy en día serían como 10.000 dólares, 11.000 dólares. Y bueno, ahorita vemos lo mismo. Nuevo máximo histórico. Una bajada bastante fuerte. Acuérdate, yo hablé de eso, del F2 Pool. Tratamos otra vez de subir, de superar. No, rechazo. Consolidación. Salida, vamos para la luna. No, rechazado. Aquí, consolidación. Y aquí falta ahorita este 20, este PAM de 20%. PAM de 20%. Si lo vamos a tomar, vamos a decir, desde acá, 20%, estuviéramos hablando de 67.000. 67.000. Y mira, te voy a enseñar ahorita algo. Vamos a mirar aquí. Aquí, el Fibonacci Extension, ok. Vamos a tomar aquí, desde aquí hasta la bajada, ¿sí? El retroceso. Ahora mira, vamos a ver si coincide. Aquí, ¿qué ves? ¿Qué ves aquí? El próximo nivel para alcanzar son 68.000 dólares. ¿Qué te acabo de decir? Vamos a decir, ahorita estamos acá. Vamos a subir hasta 68.000 dólares exactos. ¿Cuánto por ciento son? 20.92%. ¿Es una coincidencia? ¿No es una coincidencia? Pues, ¿quién sabe? Tú sabes ahorita cuáles niveles estoy mirando. Yo creo que tal vez vamos a tener otro bounce y vamos a repetir exactamente eso. Exactamente eso. Bueno, también, pues, a muy, muy corto plazo, estoy hablando ahorita de los próximos 15 minutos, estoy mirando eso. Yo ya abrí posiciones aquí y, pues, eso aquí son los Bollinger Bands y, normalmente, tú estás viendo que Bitcoin se mueve dentro de los Bollinger Bands. Lo que ves aquí, este long, long, short, short, ese es el indicador de Didi que tú puedes adquirir aquí abajo. Están ajustando el precio, actualmente cuesta 0.06 Bitcoin. Es bastante costoso, pero créeme que lo puedes recubrar en un solo día, bueno, a través de dos o tres. Y lo tienes de por vida y funciona con todas las criptomonedas, todos los, todas las cosas que tú puedes hacer trading. Todas las cosas tú lo importas en TradingView y entonces lo estás viendo. Entonces, yo actualmente tengo una posición abierta y la estoy agrandando para abajo más y más y más y más. Entre más llega aquí, más posiciones se abren, más se agranda mi posición. Y tengo mi Take Profit aquí y ya en una hora, no sé, en dos horas miro mi celular. Y espero que, pum, ya se vendió mi posición. Y voy a abrir otra, entonces, eso es lo que estoy viendo ahorita a corto plazo. Voy a apagar aquí un momento este indicador para ver un poco mejor el panorama. Vamos a mirar el de una hora para que veas más o menos qué es lo que yo estoy viendo aquí. Y esto es básicamente el panorama. Yo creo que estamos formando aquí un Rising Broadening Wedge. Sí, eso es lo que yo pienso que estamos formando. Eso estoy haciendo trading, rigiéndome a eso. Aquí ves la línea igual. Sí, y aquí ves pues esta formación. Y yo creo que llegamos hasta acá y luego podemos subir otra vez para acá. Pues, quién sabe, hoy en la noche voy a tener un video. Quédate aquí al canal. Si no estás suscrito, activa la campana para no perder el video hoy en la noche. ¿Qué pasa con Ethereum? Pues Ethereum está aquí y mira, aquí tanto Bitcoin también está haciendo lo mismo. Está formando como una taza y aquí una agarradera se llama. Nadie me ha puesto, ponme en los comentarios cómo se llama eso para agarrar la taza. Sí, entonces realmente pensábamos que se hace la taza. Sí, aquí empieza la taza. Ah, mal, perdón. Se hace la taza desde acá. Bien, bien elegante. Se va para acá y pum. De una vez aquí vamos a subir y vamos ya para la luna. Sin embargo, no sucedió. Pero yo creo lo que está haciendo Ethereum aquí es simplemente hacerla más grande. Sí, y aquí vamos a tener un breakout y vamos para arriba. Entonces lo mismo hace Bitcoin. Lo mismo hace Bitcoin. Bueno, en este momento, si tú lo miras bien, si tú tienes aquí el chart de cuatro horas, te vas a dar cuenta que es más o menos el mismo panorama. Sí. Es más o menos el mismo panorama. Bueno, lo voy a borrar una vez. Ya había hablado ayer de eso. Aquí la taza. Sí. Y aquí pensábamos que vamos para arriba. No. Pero lo que puede ser es que estamos ahorita aquí y lo hacemos un poco más grande. Y vamos para arriba. Vamos a esperar. Vamos a mirar eso. Por lo pronto ya sabes que estoy mirando. Y pues aquí, importante precio. 18.887. 1.887. Ahí pon tu alerta en TradingView. ¿Cómo lo haces? Pones aquí una alerta. Sí. TradingView. 1.880. Vamos a decir que cada vez que pasa aquí. Ya tengo mi alerta puesto. Aquí abajo, ¿cuántos enlaces de TradingViews? Gratis. Totalmente gratis. Puedes usarlo. Puedes comparar los charts. Hay una versión pagada también cuando ya lo quieres tomar un poco más en serio. Donde tienes aquí, por ejemplo, el volumen. El perfil del volumen. Donde tú puedes ver dónde están los volúmenes más grandes de compradores, de vendedores, de órdenes. Sí, estás viendo aquí en 1820, sí. Pero esto es aquí importante. En 1880, 86. Eso lo estoy mirando yo. Ahora, Dogecoin. Dogecoin. Hablo otra vez sobre Dogecoin. Tú sabes lo que yo siempre digo. Si tú ves mis videos, tú sabes muy bien. Dogecoin no es lo único importante para una criptomoneda, su tecnología o el proyecto en sí, sino también el marketing. Que la gente habla de ti y que la gente vierte dinero en tu moneda que la compran. Ahora, Dogecoin. Dogecoin, perfecto ejemplo de que perfecto marketing realmente es una moneda que no sirve para nada. Pero ahorita mucha gente habla de ella. Y con eso. Quiero decir, si tú entras en Dogecoin, compras Dogecoin. Ayer lo había explicado, he hecho un análisis. Entra a mi video de ayer. Ahí vas a ver el análisis. Y creo que podemos ver precios más altos. Podemos ver precios más altos de Dogecoin. Aquí cada día hay nuevas noticias. Y gente muy famosa y importante. Están hablando Mark Cuban, Elon Musk, también Gene Simons. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa. Aquí, NFTs, Non-Fungible Tokens. Tókenes no fungibles. Tienen mucha, mucha narración. Hablan por todos lados. Y yo tengo un NFT para ti. Tengo un NFT que está en venta a 10 Ethereum. 10 Ethereum son actualmente 18 mil dólares. Hay tres NFTs de la misma serie. Solo tres. Dos están en manos de personas muy, muy famosas. Luego lo vas a ver. Y una puede estar en tu mano porque voy a hacer un sorteo. Voy a hacer un sorteo. Y tú te lo puedes ganar. Y yo creo, ayer he hablado de un NFT que fue comprado en 15 mil dólares. Y ayer lo vendieron, creo que en 8 millones. De 15 millones a los 8 millones. El NFT que yo voy aquí a sortear, que tú te puedes ganar, está valorado. Actualmente está en venta. Vamos a decir en venta. Es una obra de arte en 18 mil dólares. Y quién sabe en 3, 4, 5 años cuánto puede valer. Entonces, quédate pendiente y te voy a decir cuándo voy a hacer el sorteo. Ahora, aquí mira. Hay una demanda. Demanda muy, muy grande actualmente para los derivados de Ethereum. Sí, los derivados de Ethereum, productos de Ethereum. Aquí en Alemania, Deutsche Börse. Deutsche Börse, la bolsa Mercado Bursati Alemán, está también haciendo trading. Ya ofreciendo hacer trading, comprando, vendiendo Ethereum. Entonces, Ethereum, yo creo, tú sabes que yo siempre te he dicho que Ethereum lo veo muy fácil en 10 mil dólares. Fácil. Y hay potencial de 50 mil a 60 mil. No quiero decir que mañana suceda eso. No quiero decir que jamás suceda eso. Pero yo estoy seguro que tiene potencial. Si tú ves todos los fundamentos de Ethereum y ves el mercado, ves todo lo que está pasando. Y el mercado DeFi, el NFT, todo está basado en el sistema Ethereum. Entonces, fácilmente es posible tener Ethereum a 50, 60 mil. Ahora, en Israel, un fondo de inversión ha comprado 100 millones en Bitcoin. No han comprado directamente Bitcoin, sino han comprado derivados de Bitcoin en Grayscale. Tú sabes, Grayscale es esta empresa que compra más Bitcoins de lo que están produciendo por día. Si producen 1.200 por día, ellos compran 1.500. Sí, entonces están comprando como locos. Son judíos. Ahora te pregunto, ¿tú crees que los judíos saben manejar dinero? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Tú? ¿Tú? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, los judíos acaban de meterle 100 millones de dólares en Bitcoin. Bueno, pues, saca tu conclusión. Y por fin, Goldman Sachs. Goldman Sachs. Gente que son clientes de Goldman Sachs. Son gente que invierten inteligentemente. Son gente que tiene dinero. Son gente que están interesados de aumentar su patrimonio cada vez más. ¿Sí? Yo no creo que cualquier albañil, taxista, mesero, nada en contra de esas profesiones, pero no creo que una persona invierte con Goldman Sachs. Goldman Sachs son gente ya con un nivel económico mucho más alto. Inversionistas que invierten sumas bastante considerables. Y toda esta gente están comprando Bitcoin. Lo que yo te voy a decir es, si tienes Bitcoin, guárdalo bien. Guárdalo bien. No lo vayas a mandar a ningún lado. No lo vayas a invertir en ningún lado. Quédate con ellos. No le mandas ni siquiera a mí. Cuando yo te escribo y digo, ah, invierto conmigo porque lo vas a perder. Porque no soy yo. Es otra persona. Hay muchos estafadores aquí en los comentarios. Entonces, los ricos, los ricos están comprando Bitcoin. Y si tú tienes Bitcoin, si tú tienes Bitcoin y ya nadie vende, tú puedes vender el Bitcoin por el precio que tú quieres. Tú puedes decir, yo tengo un Bitcoin, quiero un millón. Y, pues no hay. No hay más. O lo pagas o no vas a tener Bitcoin. Así va a ser. Créeme. En unos años, como hoy la gente está viendo el video de Da Vinci, donde Da Vinci habla de Bitcoin a un dólar y dice, va a tener valor, compra, compra. Van a hablar de este video donde yo digo, en un momento vas a tener un Bitcoin y vas a decir, quiero un millón. ¿Quieres o no quieres? Bueno, muchas gracias por ver este video hasta el final. Dame un like, por favor. Comparte este video. Comparte este video en grupos, en Telegram, en WhatsApp, en Facebook. Facebook, donde tú quieres Twitter, ayúdame aquí a llegar a más y más y más personas porque es muy importante que la gente entienda qué está pasando. Nos vemos en el live ya hoy más tarde, donde voy a analizar diferentes criptomonedas. Tú puedes también dejarme aquí un comentario con tu billetera para participar en el sorteo. También tenemos ya un patrocinador que nos va a ofrecer algunos regalos. Voy a hablar sobre eso en el live hoy en la noche. Quédate pendiente, déjame tu billetera, déjame también el altcoin que tú quieres que yo estoy mirando. Y si ves un altcoin que tú quieres también que yo analizo, dale un like porque entre más likes, más va para arriba y ya yo me la doy cuenta. Muchas gracias, nos vemos más tarde. Hasta luego. Chao.